Buenas. Nuevos accesorios se subieron al evento de NARS, los cuales posiblemente alguno de ellos sea gratis. Si gustas verlos los dejaré en la descripción del video. Ya se encuentran en el catálogo estos accesorios del próximo evento con Westel. Estos accesorios según sus emblemas serán parte de este evento, así que si gustas probártelos, lo dejaré en la descripción del video de igual manera. Se acaba de filtrar una prenda 3D del evento de A Heart Media and Sick Farm, el cual podría ser del nuevo emblema que salió esta mañana. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Mañana haré nuevamente otra sección de saludos. Bueno, chao.